Salimos para el décimo round de la pelea, ataca Pambelé con un recto a derecha, Peper, diga la luna con una izquierda, se cayó Peper Di Freitas con una izquierda, Pambelé. Pambelé es un símbolo de integración. Kip Pambelé, el campeón que cambió el boxeo colombiano. El 28 de octubre de 1972, Colombia se paralizó ante un evento histórico que marcaría para siempre el curso del deporte nacional. Aquella tarde, en el gimnasio Nueva Panamá, un joven boxeador conocido como Kip Pambelé se convertiría en una leyenda al ganar el primer título mundial de boxeo para Colombia, derrotando a Alfonso Peper Min Frazer. Este triunfo no solo consagró a Antonio Cervantes, mejor conocido por su nombre de RIM, sino que también inyectó esperanza y orgullo en un país ávido de héroes deportivos. Pambelé es la muestra viva, palpable, el ejemplo palpable de lo que pueden hacer. El escampeón mundial de boxeo Antonio Cervantes, Kip Pambelé, recibirá este viernes en Caracas el título de profesor honorífico deportivo otorgado por el Consejo Universitario de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con el apoyo de la Embajada de Colombia en Venezuela. Este reconocimiento al deportista colombiano, nacido en San Basilio de Palenque, Bolívar, se le hace entrega en honor a los méritos logrados durante el ejercicio de su profesión como boxeador alrededor del mundo. Nacido el 23 de diciembre de 1945 en San Basilio de Palenque, Cervantes creció en un contexto de adversidad y pobreza. Su temprana vida como los trabotas y vendedor ambulante en las calles de Cartagena, estaba lejos de augurar el éxito que alcanzaría años más tarde, a diferencia de muchos deportistas que comienzan su entrenamiento desde jóvenes. Kip Pambelé inició en el boxeo a los 19 años, una edad considerada tardía para el deporte. Sin embargo, su determinación y talento natural lo llevarían a sobrepasar todas las expectativas. Las diferencias que pueden subsistir, subsisten seguramente, pero se superan cuando hay un objetivo común. La ceremonia de entrega del título se celebrará este viernes, 8 de marzo a las 2 de la tarde, en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la UBA, en Maracay, capital del estado Aragua, en presencia de autoridades universitarias, municipales y nacionales, además de representantes de la misión diplomática, indicó el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Hubo un deportista, siguió el apoyo de técnicos, de entrenadores en Maracay y alcanzó la gloria. Autoridades de Venezuela y amigos de mucho rato de Kid Pambelé, están muy contentos y expectantes por la presencia de nuevo en Venezuela del escampeón y nos han expresado sus felicitaciones. Es un importante reconocimiento a un deportista, que si bien nació en Colombia, encontró en Venezuela el apoyo técnico, encontró una casa, un hogar, así como lo han encontrado millones de colombianos que han venido a estas tierras, destacó el embajador Rengifo en Rueda de Prensa el pasado 2 de febrero. A lo largo de su carrera, enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la falta de torneos y espectadores en Colombia, lo que lo llevó a trasladarse a Caracas, Venezuela, donde entrenó bajo la tutela de Melquía de Estabaquito Saenz y recibió el apoyo del empresario Ramiro Machado. Este cambio fue crucial para su desarrollo profesional y su eventual conquista del título mundial de Welter Jr. en 1972. Pero la historia de Kid Pambelé es también un relato de resiliencia y redención. A pesar de su derrota inicial ante el argentino Nicolino Loche en 1971, Cervantes perseveró, convencido de su capacidad para alcanzar la grandeza. Su victoria sobre Frasier no solo le otorgó el campeonato mundial sino que también lo erigió como un símbolo de perseverancia y éxito frente a la adversidad. ¡Que haya un campeón mundial! ¡Parece que no se cae! ¡Va a ser campeón del mundo! Poder contar con este reconocimiento a un deportista de la talla de Kid Pambelé, quien en Aragua fue una figura importante para nosotros. El promotor de este reconocimiento fue el mismo embajador Rengifo, junto al rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Gustavo Sánchez y el asesor del Centro Educativo Otto Medina. ¡Vamos señores! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡En malas condiciones! ¡Está el campeón mundial! ¡Siete! Su impacto en el boxeo colombiano trasciende su propio logro. Pambelé abrió el camino para futuros campeones como Rodrigo Valdés, Ricardo Cardona y muchos otros, estableciendo a Colombia como una fuerza a tener en cuenta en el ámbito del boxeo internacional. Su legado va más allá del deporte, es una historia de superación personal y compromiso con su comunidad. A lo largo de su vida, invirtió en mejoras para San Basilio de Palenque y mantuvo un vínculo estrecho con su lugar de origen, incluso en tiempos de dificultad personal y profesional. Sin embargo, la trayectoria de Kid Pambelé también incluye lecciones sobre los peligros de la fama y el exceso. Después de alcanzar la cima, enfrentó problemas de salud y desafíos personales que afectaron su carrera y su vida. A pesar de estos contratiempos, logró defender su título mundial en varias ocasiones antes de retirarse del deporte profesional. 52 años después de aquella histórica victoria en Panamá, el legado de Kid Pambelé permanece vivo en la memoria de los colombianos. Su historia es una fuente de inspiración para las nuevas generaciones, un recordatorio de que, con determinación y trabajo duro, es posible superar las circunstancias más difíciles y alcanzar la grandeza. Kid Pambelé no solo fue el primer colombiano en ganar un título mundial de boxeo, fue también un pionero que demostró que los sueños, por más lejanos que parezcan, están al alcance de quien está dispuesto a luchar por ellos. Estuvo en Aragua, se radicó, fue campeón mundial allá. Y nosotros en la universidad estamos reconociendo esto conjuntamente con la Embajada de Colombia. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta, y es profundamente apreciado. Gracias. Compartirle, compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.